para ver si en la temperatura estará bochornoso, caliente o frío. Y Anel García en el pronóstico del clima. Hola Miguel, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos están sintonizando. Gracias por despertar con nosotros en este día tan especial de la independencia. Y bueno, el día de hoy, si va a ser algún desfile, pues bueno, déjeme informarle que la probabilidad de lluvia es muy mínima. Tendremos un cielo muy nublado durante el transcurso del día. Sin embargo, la lluvia estará presente. Se pudiera presentar en una ligera llovizna alrededor de un 15 y un 20 por ciento. Muy mínima la probabilidad. Así que disfrutar de este día tan especial con la familia y con los seres queridos. Y bueno, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey ya marca los 24 grados centígrados. En esta ocasión el viento del noreste en los 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene muy elevada en el 96 por ciento y la presión marcando los 1017 milibares. Para el día de hoy, esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 30 grados centígrados. Excelentes condiciones para que disfrute con su familia de este día tan especial. Y bueno, a partir del día de mañana continuarán estas mismas condiciones. Como podemos ver, valores mínimos de 21 y máxima de 32. Y esperamos que nuestro cielo poco a poco comience a despejarse y la temperatura se incremente. Inclusive el viernes hasta los 32 grados centígrados. Pero este día tan especial y tan esperado, el sábado de partido, pues bueno, la probabilidad de lluvia estará presente. Inclusive chubascos se podrían estar presentando y acompañados de actividad eléctrica. Así que tómenlo en cuenta para sus planes. Y no olviden cargar con el impermeable y con el paraboz porque lo van a necesitar en el partido. Ya para el día lunes nuevamente se recupera la temperatura mínima de 22 y máxima que se elevará hasta los 33 grados centígrados. Hasta aquí con las condiciones de pronóstico del tiempo que siga disfrutando de este día. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.